¡Pongámonos a trabajar! ¿Dónde está la base que mencionó? ¡Vaya! ¡Tus juguetes son más geniales que los míos! Me encanta la fortaleza flotante e invisible, pero ahora que la vio toda Nueva York, no hay duda de que Hammerhead vendrá pronto. Cuento con eso. Así que hagámoslo rápido. Adquirí un sistema de láseres, Clase 5. Debemos calibrarlo para que no se recaliente. ¡Qué suerte que estoy haciendo una maestría en calibración! ¡A trabajar! ¿Con qué comenzamos? Coloca el armazón en su lugar. ¡Listo! ¡Vaya! ¡Qué láser! Armazón asegurado. Listo y listo. No está listo aún. Oh. Restablezcamos las antenas de fijación de blanco. Por supuesto. No tengo idea de lo que estás hablando. Sal del hangar a la parte superior de los transmisores cercanos. ¡Bien! Oye, deberíamos hablar de la estrategia de la de Hammerhead, ¿no crees? ¿De qué hay que hablar? Y preparamos un láser a la placa de su cabeza. El láser calentará el acero al carbono a una temperatura crítica y cambiará la estructura molecular. Y lo ablandará, entonces podré noquearlo. Eso lo tengo claro, pero ¿cómo sabes que no le... eh... fundirá el cerebro? Cuando el lobo ataca a la oveja, se arriesga a que la pastora le dispare. Sí, muy bien. Pastora, recuerda mi regla de no matar, ¿está bien? Listo. ¿Qué tal? Los sistemas funcionan. Hay que probar los niveles de precisión y potencia. Súper. Oye, pero yo no voy a hacer el blanco, ¿verdad? No aún. Pero necesito que lances los blancos. Bien. Muy bien. ¿Lista? Lista. ¡Fuera bombas! ¡Le diste! ¡Hazlo! ¡Unas bogas más! Por mí no hay problema, es divertido. ¡Aquí viene otra! ¡Buen disparo! ¿Así practican tiro al plato los militares modernos? ¡Oh, oh! ¿Se puede una más? Sí. Eres un niño. ¡Claro! Todos los elementos son un interior. ¡Vaya! Regresa. Aún nos falta hacer algo. Voy para allá. Debemos ajustar el estabilizador de navegación giroscópica para compensar el peso del láser. Ve a la terminal y espera a que active el sistema. Sistema listo. ¡Aquí voy! Muy bien. Eso debería bastar. ¿Están trabajando juntos? ¡Qué tiernos! Pero no les servirá de nada. ¡Stable! ¿Qué tal si me ayudas? ¡Láser ha vencido! ¿Puedes arreglarnos? ¡Eso intento! ¡Listo! ¡Bien! ¡Esto es personal! Muy bien. Ya casi. ¡Sable! ¿Cuál es tu situación? ¡El láser vuelve a funcionar! ¡Inconstruímalo! ¡Están haciendo enojar! ¡Deflip! Ahora puedo acercarme. ¡No se dan por vencidos, eh! ¡Respeto eso! ¡Pero de todas formas, los mataré! ¡Necesito refuerzos! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Que no me golpeen! ¡No! ¡Indestructible, eh! ¡No lo creo! ¡Ríndete ya! ¡Antes de que te lastimen en serio! ¡No respetan! ¡Les enseñaré a hacerlo! ¿Sabes a quién es respeto? ¡A los que saben rendirse! ¡Comienza ruedas de bombas! ¡Diablos! ¡He fallado! ¡No te detengas! ¡Te ayudaré a que acertes al próximo! ¡Recuerda las bombas! ¡Indúrse las lanzas! ¡Toma esto! ¡No! ¡A los aplastaré! ¡Voy a los brazos! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Colterlo! Oh, es rápido No tiene escudo Indestructible, ¿eh? No lo creo ¿Creen que podrán herirme? ¡Ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy incapacitada! Es mi oportunidad ¿Ya te duele la cabeza? ¿Creen que podrán herirme? ¡Ya nada puede herirme! ¿Tienen habilidades? ¡Les daré una oportunidad! ¡Trabajen para mí! ¡O mueran! ¡Creo que elegiré la opción 3! ¡No tiene escudo! ¡Los aplastaré! ¡Que no me golpee! ¡Ya! ¡Y no se mueva! ¡Están haciendo enojar! ¡No se acerque! ¡Y que no use la cabeza! ¡Buen tip! ¡Fuera araña! ¡Fuera araña! ¡Fuera araña! ¿Quieres un poco de esto? ¡A ver si evades esto! ¡Muy bien equipo! ¡Es rápido! ¡Debo superarlo! ¡Ambra su tecnología! ¡Pero la usaré para eliminarte! ¡Dispara! ¡Es un intento! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Láser dañado! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Reviviré mucho tiempo! ¡Sostenlo! ¡No! ¡Y luego! ¡Prepárate para saltar! ¡¿Pero qué?! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Fue divertido! ¡Oye! ¿Tienes planes para cenar? ¡Conozco una pizzeria buenísima! Debo regresar a Simcaria Claro, una guerra te espera No me gusta la guerra Hago lo necesario para ayudar a mi pueblo Lo sé, es lo que hacen los héroes No soy uno de ellos Pero me enseñaste algunas cosas ¿Ah, sí? ¿Como qué? Como a desarmar al enemigo con chistes malos En realidad son chistes buenos Es solo que el humor es subjetivo y... Gracias por todo, Spider-Man No soy de abrazos Ah, sí, por supuesto ¿Me das un aventón a la ciudad? Iría nadando, pero... Me llevaría años quitarle al traje el olor a río ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Agh! Los lanzatelarañas aprietan un poco Te acostumbras Solo mantén el ritmo ¡Suscríbete!